¡Upa! ¡Upa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Upa! 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 ¡Upa ¡Bárbamela! ¡Cumbia para todo el mundo! En mi cumbia colombiana, de mi costa litoral Vamos a aplaudirla a todos, porque es de fama mundial Y en Popayán, ¡Bárbamela! También en Armenia, ¡Bárbamela! Allá en Palmira, ¡Bárbamela! Lo mismo en Pasto, ¡Bárbamela! Hay la negra en soledad, que baile, baile la cumbia La baila con más dulzura, y con la papapela Hay la negra en soledad, que baile, baile la cumbia La baila con más dulzura, y con la papapela En Barranquilla, ¡Batapela! En Medellín, ¡Batapela! Lo mismo en Cali, ¡Batapela! Bucaramanga, ¡Batapela! Haga de una rueda ella, para que pueda bailar Con su negro que escandela, bailando, corriendo va En Bogotá, ¡Batapela! Allá en Pereira, ¡Batapela! En Cartagena, ¡Batapela! Y en Santa Marta, ¡Batapela! San Juan con Montería y Cinceneo, de la gran barracadeña para ustedes ¡Batapela! ¡Batapela! En el Señor, ¡Batapela! 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 Tu ¡Batapela! ¿Batapela!